Pablo Vierna Morfeo, chip líder de la Armada, 100.000... 93. Todo el día espectacular, ¿no? Bueno, sí, típico día de rulear bien, en ganchas trutas, contra otras cosas que no sé, pero vamos, que están pagando, la mesa bastante buena, y bueno, he hecho dos o tres faroles que han salido bien, uno bastante gordo contra un tío así bastante peligroso que lo paro en los pies o me iba a putear demasiado, y por ahora todo bastante bien, a ver si logramos acabar el día. Como estamos me conformo, pero vamos, creo que la mesa, en mi mesa hay bastantes puntos, tengo un chico de 120.000 que está un poco loco, pero que creo que le puedo sacar algo. ¿Que se le puede sacar algo? Ya te vas a dar de leches con él. No, no, bastante tranqui, o sea, tampoco me voy a meter en muchos problemas, porque ahora ya sí que empieza a haber shorts, pero aún así los shorts tienen casi 70 ciegas, así que todavía se puede jugar un montón. Bueno, pues un magnífico inicio y a por todas. ¡Vamos!